Descose de las arañas Esgoteando cuando llega la alborea Y las pone a secar en la maleza De sus ojos que al tronar Le juran por los olivares Que les dieron de amamantar Que van a dejar sin cabeza cada madrugar Le rondan las tirañas y se apaña Azozando la mirada Para alejarlas con las garrapatas Que la quieren devorar Y ser la neblina del bosque Que mira y no deja mirar Penacho de invierno sediento de mi lágrima De leña seca su ropaje Perdenar a su lamento En carne viva el carruaje Que la lleva a sus adentros La sonrisa despeinada De ir en contra de los vientos De ir en contra de los vientos En Parma está los juncos que eran firmes Antes de ser destronados Y nunca se ha corrido con el ruido La ruaja que la lleva a sus adentros La sonrisa despeinada De ir en contra de los vientos De ir en contra de los vientos De ir en contra de los vientos De leña seca su ropaje De leña seca su ropaje Perdenar a su lamento En carne viva el carruaje Que la lleva a sus adentros La sonrisa despeinada De ir en contra de los vientos 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 De ir en contra de los vientos